La segunda fiscalía superponencial especializada en derechos humanos formizó la investigación preparatoria contra Víctor Polay Campos, escabecilla del movimiento revolucionario Tupac, Amaro, por el caso Las Gardenias. El acusado es indicado por los presuntos delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado. La formalización de la investigación contra Polay Campos se da luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitiera la demanda del líder de MRTA en contra del Estado peruano. El escabecilla argumentó que se violaron sus garantías judiciales mediante supuestos actos de tortura porque fue asignado a penales en los que se vulnera su derecho a la libertad religiosa de estudios, entre otros. En mayo del año 1989, integrantes del MRTA ingresaron al bar Las Gardenias, ubicado en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, y dieron de baja a varias personas, según informaron. El procurador público con especialidad en delitos de terrorismo, Milko Ruiz, se refirió sobre el crimen y argumentó que fue un alquilamiento de personas que tenían cuestiones que los criminales del MRTA consideraban como enemigos. Esos crímenes se dieron hasta el año 1992 por una política establecida por el MRTA, cuyo autor y gestor fue el cabecilla Víctor Polay. Estas fueron sus fuertes declaraciones a su juicio. La presidenta de la República, Dina Boluarte, se manifestó sobre la demanda presentada por el ex líder del MRTA. En tanto, el primer ministro Alberto Tarral anunció una próxima reunión con las autoridades del gobierno para la coordinación de una respuesta contundente a esa demanda. Por la imposición de la presidenta, Boluarte convocará a titulares del Ministerio de Justicia, a la Procuraduría General del Estado, al Procurador Público Especializado Supranacional, al Procurador Antiterrorismo del Ministerio del Interior y sectores involucrados en la defensa del Perú ante CIDH. Esto fue lo que señaló el premier a través de Twitter. Fuertes declaraciones, señores. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!